Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga promueve el talento de los joyeros santandereanos en el Santander Fashion Week 2012 con la apertura de un concurso a cargo del CDP de Joyería y el SENA. El SENA y el CDP de Joyería se suman al Santander Fashion Week organizando ellos un concurso de joyería y la premiación se llevará a cabo en el marco del Santander Fashion Week. El concurso de diseño está dividido en dos categorías, una categoría que es el concurso de diseño con producto terminado y la segunda categoría ya es un concurso de diseño pero de concepto hacia diseñadores que ya tienen experiencia en el sector de la joyería abierto totalmente para estudiantes y diseñadores, no importa el área donde se estén desempeñando. La convocatoria cierra el 12 de junio próximo y la premiación se hará el 5 y 6 de julio en el Santander Fashion Week. ¡Gracias! ¡Gracias!